Abrimos la puerta, es una mototaxi GNV 225 de cilindrada, vamos a ver si es una mototaxi GNV, abrimos el asiento, ahí está el tanque GNV, para asegurarnos que estamos probando con una mototaxi GNV, cerramos el asiento, ahora vamos donde está el motor, ahí está la entrada de aire de GNV, Duramac Plus, vamos en el motor, motor 225 de cilindrada, con el sistema iTosh y sistema de reintegración líquida, el triple filtrado ciclónico y el carbugas GNV, una vez visto el motor, ya conseguimos los tres compañeros que nos va a acompañar a esta aventura, Duramac Plus, con el sistema iTosh, motor 225 de cilindrada, ahora vamos a pesar a los compañeros para saber cuántos kilos está llevando nuestra mototaxi GNV, el primer compañero pesa 58 kilos, vamos con el segundo compañero, a ver cuánto pesa, enfocamos bien la balanza, pesa 83 kilos, vamos con el tercer compañeros, pesa 105 kilos, ahora sí, me toca a mí, un aprob de 65 kilos, en total va a llevar 310 kilos, ahora sí, los cuatro, vamos a subir el conductor y nosotros tres, vamos a cerrar la puerta del motor, ahora sí, nos embarcamos a nuestra mototaxi GNV, ya soy yo, uno, ahora va a subir el segundo compañero, con él sería dos, y conmigo sería tres, ahora me toca subir a mí, Duramac Plus, ya está encendido el motor, ahí está, ahora sí, voy a subir, y completamos tres pasajeros y el conductor cuatro, ahora sí, vamos. Estamos con una mototaxi GNV 225 de cilindrada, si se acuerdan, en un video anterior probamos con una mototaxi GNV Bayac de 200 centímetros cúbicos, y subió tranquilamente con dos pasajeros de 80 kilos y el conductor de 67 kilos, en total 227 kilos. Ah, ya, la subida de acá. Me está grabando, si es que a lo lejos la subida es alta. Ya, lo que bonito que se ha hecho, se va a este eje. Entonces, en esta ocasión, estamos probando con tres pasajeros y el conductor, en total está llevando 310 kilos, en una mototaxi GNV de 225 de cilindrada, duramacis plus. Esta subida de aquí, es una buena pendiente, está subiendo con tres pasajeros, en total 310 kilos, está llevando esta mototaxi GNV. Vamos a hacer cuatro pruebas. Esta es la primera prueba. En la curva, es una buena subida, una subida adicional a esta pendiente que estamos viendo. Y vamos a ver cómo se manifiesta en esta subida. ¿Veo que hay salida para agarrar o no? No, no hay salida. No, hay tranquera. Fue de frente, mamá. De ahí damos la vuelta. Tienen que bajarse, peli. Sí, ahí vamos. Está abriendo las tranqueras, ¿verdad? Claro, pero por ahí no vamos a ver. Pasando las tranqueras, te detienes un rato para enfocar donde estamos y de ahí nos vamos a defender. De acá enfocas para abajo, peli. Claro, es verdad. La gente dice, oh, mira, subí casi cero. Y acá nomás, de acá, eso no tomó así el aire. Así todo, 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 todo. Subió tranquilamente la mototaxi GNV Duramax Plus de 225 de cilindra. Sin desportar el motor. Todavía no te convence si la mototaxi GNV no sube las pendientes. Vamos a hacer más pruebas. Aquí estamos con una GNV Bayac FL del año 2015. Vamos a hacer la prueba, vamos a probarlo con dos personas, cuánto sube. Para saber que es el año 2015, que es una GNV. Nos vamos a dar cuenta que es una GNV. Ahí está el tanque. Vamos a prender luz. Ahí está el tanque. Entonces vamos a probar esta moto. A ver si suben en un cerro. El cerro que vamos a subir es ese cerro de ahí. A la cima, no sé si ve el tanque. Quiero ver el tanque, pero hay un tanque ahí. Entonces procederemos a pesar las personas. Tengo dos personas acá. Acá tengo uno y acá tengo dos. A ver, sube amigo acá, cuánto pesas. ¿Cuántos kilos estamos pesando? Balanza dice 80 kilos. A ver, sub. Siguiente. 80 kilos. A ver, conmigo. Yo sí peso menos, peso como. 67 kilos. Ahora sí, voy a guardar mi balanza. Ahora sí, el chofer va a subir. Sube el chofer. Ahora sube el acompañante. Y nos vamos a la cima. Estamos saliendo. Estamos en plena subida. Vamos a ver, subieron. Estamos subiendo. Tiene que subir, así no sube. Vamos a la izquierda. Esta subida regular lo sube normal con dos personas. Siempre es bueno analizar dónde es tu zona de trabajo. Vamos a subir a la cima. Acá, detente un rato. Acá, para un rato. Ya, para que digas, para que chape vuelo. Vamos a subir acá. Esta es la subida que más tenemos. Y debemos llegar donde está ese tanque de ahí. Ahora sí, vamos. Ahí está la moto. La prueba del delito. Ahora sí, vamos con todo. Debes analizar dónde va a ser tu centro de trabajo, porque exigirle a una pendiente inclinada, vas a quemar disco constante. Estamos hablando de esta Bayac FL 200 de cilindrada del año 2015. Como les dije, esta es una mototaxi Bayac FL del año 2015. Motor 200 de cilindrada. Yo peso 65 y los dos compañeros pesan 85. Si estuviera manejando, estoy llevando algo de 160 kilos en la mototaxi GNV. Se siente bien, está subiendo tranquilamente. Claro que en esta subida solo va a ser primera. Para todas las motos, primera en esta plena subida. Si todos los días tu ruta es como esta pendiente y vas a meter 3, 4 pasajeros, no te conviene una GNV, porque le vas a esforzar. Ahora, si tu ruta es plana y una pendiente suave, como subió al principio esta moto, entonces conviene adquirir una GNV. Hay que tener en cuenta que ya se hizo un cambio de cilindro culata. Ahora, el primer cilindro y culata original de la moto se cambió a los 90.000 kilómetros. Y este cilindro culata que ya tiene, que ya lo hemos cambiado, tiene un aprob de 40.000 kilómetros. Ya está trabajado este cilindro. Entonces, esta moto tiene un aprob de 130.000 kilómetros. Entonces, estamos subiendo con un cilindro culata ya trabajado, que es de casi un año, parejo. Y estamos probando si sube en esta subida. Ya va a llegar a la cima, en eso estamos. Ahora, la elección está en usted. ¿Qué mototaxi comprar? ¿GNV-TBS o GNV-Vayag? En GNV-TBS, con tres pasajeros, sube tranquilamente. Y GNV-Vayag, tranquilamente, sube con dos pasajeros. Vamos, señores, a la cima. Esa es la vista. Acá está la moto GNV. Y eso es todo. Saca tus propias conclusiones. TBS-Duramac 225 centímetros cúbicos GNV o Vayag 200 centímetros cúbicos GNV. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y, por supuesto, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!